Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy estoy con una demo que me llama mucho la atención y que siento que va a ser muy divertida de este juego que se llama You Suck at Parking. Sí, creo que así se dice el juego. Es un juego desarrollado por Happy Volcano y dice Steam sobre este juego lo siguiente. Esta sala deriva por la vida dirigiéndote hacia un Burnout. ¿Necesita hacer un cambio de sentido rápido? Bueno, You Suck at Parking no te ayudará en absoluto, pero pondrá a prueba tus habilidades de estacionamiento hasta el límite absoluto y probablemente más allá. Entonces vamos a probarlo. Se supone que es un juego sobre parquear, pero asumo que le pondrán a uno sus dificultades para lograrlo. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme hasta donde dice P? Depart. Ok. Y estos son que como los niveles que tiene ese lugar. Ok, empecemos con este, a ver. Ok, a ver. Lo que hay que hacer es acelerar. Ah, no, primero hay que... O sea, hay que solo llegar hasta el punto donde está el punto de parqueo. Oh, ok. No, no se puede frenar. Bueno, ahí ya se quedó parqueado. Solo dos intentos, listo. Ahí van dos intentos. Vamos a ver. Sigamos. Siguiente nivel. Ok, a ver. Vamos con este carrito. Uy, fue pucha. Acá debe dar la curva. Debo parquear dos carros y tengo que... ¡No! Ah, tengo que hacerlo en el tiempo que dice acá. Ok, listo, va uno. El que me preocupa es este. ¡No! Miércoles. Este no era. ¡No! No, no, no. Vamos, chiquitín. Vamos. ¡Ne! ¿Qué hice? No. Moví el otro. O sea, no. Tengo que tener cuidado porque yo puedo... ¡No! Tengo 13 segundos. 12, 11... Lo logré. ¡Uf! Ok, ¿y ahí qué? ¿Siguiente nivel? No me jodan. Ok, ¿se me salió el carro ahí? ¡No! ¡Espere! Ok, ok. A ver, ¿el juego de verdad es para divertirse? Porque es que es complicado manejar los carros. No me jodan. Y son todos cookies estos carros. Todos kawaii. ¡Ahí! ¡No! ¡No, no, no! Se necesita mucho. Mucha concentración aquí. No, me quedan 10 segundos y ni he parqueado el primero. Ahí, al menos. Parquéese. Me dan 7 segundos. Vamos a ver si podemos parquear este otro. ¡Faltando un segundo! ¡Lo logré! You rock at parking. ¿Qué? Porque ahora está en rojo. No, me digan que no puedo tocar los bordes. Asumo que no puedo... No puedo tocar los bordes. Si no, me muero. Algo me dice que esos bordes son... ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Se destruyen los carros! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Qué... ¡Qué malditos! ¡No! ¡Ah! ¡Lo peor es que se quedan ahí! ¡No! Tú puedes, Fidel, tú puedes. ¡Parquea, parquea! ¡Sí! El otro, el otro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, carrito! ¡Buena esa! Ya estamos listos para salir a la calle a manejar auto. Creo que serán los cuatro niveles de este, ¿no? Y a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que dirigirnos hacia otro lugar? ¡Ay! ¿Qué hice ahí? ¿Atropellé una gallina? Ok, acá hay otro lugar de parqueo. Aquí me está mostrando que hay otro lugar de parqueo. Se llama The Tree House. O sea, la casa del árbol, sí. Son solo dos niveles. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué chévere! Con... Con... Uy, no, pero me jodieron con esto. A ver. ¡Vamos! ¡Woohoo! A ver, el juego está divertido, la verdad. Está muy... ¡No, no, no! ¡Ah! Es que donde él se detenga... Donde él se detenga un poquito nomás... Ya se pierde el... El... El movimiento del auto y ya toca arrancar con el otro. ¡Eso! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Frena! ¡Sí! Listo, vamos por el otro. ¡Woohoo! Vamos, perrito. ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ay, no! ¡Pichirilo, no! ¡Dale, dale, tú! ¡Excelente! ¡Eso, eso, eso! ¡Vámonos, no se me estrelle! ¡No! A ver, arranque, Pichirilo. Es que las curvas... ...son creo que la parte más difícil de manejar... ...aquí en este juego. Además de que se pueden salir... ...los malditos carros. A ver, vamos con este carro de leche. O de lo que sea de cárnicos. ¡Uy! ¡El hijo de madre! ¡Oh, se me salió! ¡No! ¡Se me va a acabar el tiempo aquí! Y eso que me dieron bastante. A ver, vamos lento. Vamos lento sin desacelerar. Porque si él desacelera, baila. ¡No! ¡No! Necesito decir al otro lado. ¡No! ¿Qué contra el árbol? ¡No, no, no, no! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Ah, no! ¡No me va a dar tiempo, no! ¡Nee! ¡Ah! ¡You suck! ¿Y ahí qué? ¿Pierdo? ¿Lo repito? ¡Ah, no! Pasó al siguiente nivel. ¡No importa! ¡Uy, no! Pero este es similar al otro. Solo que ahora se queman los hijos de madre. ¡Se explotan! ¡Contrólate, amigo! ¡No! ¡Ya en primero! ¡Vamos, pequeñín! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Da! No, este sí es el verdadero. El que va a funcionar. ¡Miren! ¡No! Estoy haciendo una acumulación ahí en esa esquina. De carros que se van a quemar. Bueno, al menos se sirve para que este no se quemara. Perdón. Este, este sí. Este va a ser el definitivo. ¡Dale, dale, amigo! ¡Dale! ¡Yo te! ¡Yo te! Controla. Controla, Fidel. Controla. Eso. Eso. Vamos. 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 Vamos para allá. ¡Fidelito! ¡No te quemes! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Felicita sea! ¿Qué? ¿Qué hice con este? No. Y lo atravesé en toda la... No, 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 no. No, 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 no. Ok. Este juego literal es un puzzle. Bueno, ¿y por qué no se toteó el otro que acabo de empujar? Yo sé que se quedó ahí trabado, pero... A ver, a ver... No, no. Con todo esto es atravesado, sí me queda difícil, mire. No, ahí sí yo saco. I am saco. Ah, no. I am no. I saco. ¡Oh! Pucha. No, ninguno de los dos niveles. ¿Y ahí qué? Ah, puedo restaurar. O sea, tengo que al menos hacer uno de los niveles. Tengo que al menos obligatoriamente hacer uno de los niveles. Por si no, baila. No. No. No sean así. O sea, ¿cómo pretenden que yo hasta ahora empezando el juego ya me tenga que enfrentar a estos niveles? A ver, carrito. Ay, es que son todos cookies estos carretes. Eso, eso. Bien. No. Esas curvas me joden. Me joden mucho, mucho, mucho. A ver. No. Vamos. Vamos, maldito camión. Ese era el del pan. Este es un carro de golosinas. No. Vamos, pichirilo. Demuestrales que... Nada. Otro camión. Este camión de pan va a ser épico. Lo va a ser, lo va a ser. Miren, 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 miren cómo se estrella. Este chiquitín. Este renaultcito. Este es un renault de esos donde... Ah, miércoles. No, 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 es que miren. No sean así. 12 segundos. No. Que me acabé de pasar. No. 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 Ok, vamos de nuevo a la isla. A ver si podemos ir a otra pista. Porque aquí no pudimos completar. No. ¿Cómo salgo de...? Ok, vamos a otra pista. ¿Dónde hay más pistas? Para probar de la demo. Ay, jupucha. Es que el carro de por sí es inco... Por allá me muestra otro lugar de parqueo. Ya lo vi. ¿Aquí es? Ah, miren, este está chévere. No, en verdad no se ve tan chévere. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si no, al igual pues hasta aquí dejamos la demo. Pero al menos ustedes... Uy, este está hijo de madre. Ah, miren. Esas cositas lo hacen saltar a uno. No, es lo que veo. No, miren. El primer parqueado. Que es tan facilito. Listo, por fin. Ahora este tiene que girar aquí. Y saltar. Con fuerza, claro, está. O sea, tiene que ir con velocidad. Ay, no puede ser. Le quité al otro lo que se había parqueado. Nah. A ver. Ah, por fin. No, pero tiene que caer en... Vamos, que caigan al otro lado de la calle. Pero ¿por qué no caen al otro lado de la calle? A ver, a ver. Este sí va a caer. Por fin. No. Ay, sí. ¿Qué? No, no, no. No, pensé que sí iba a caer en el... No, y ya se me va a caer el tiempo y ni emparqueado ni el primero. No, ustedes que pretenden de verdad. No. Me hagan eso, en serio. A ver. Eso, eso, eso. Carrito. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Dale, no. No, no hagas el ocho. No, no, no. El ocho no. A ver, eso. Vamos, vamos. No, no te quedes. No. Hácele. ¿También tienen un tiempo de gasolina? Qué malditos. No sabía que ellos tenían un tiempo de gasolina. Qué malditos. Yo no sabía que ellos tenían un tiempo... Ay, ¿dónde parqué? Quedó parqué. ¿A dónde era? Ay, no. Quedó rozando ese hijo de madre. Listo. Claro, ya hicimos lo más difíciles. Ahora el más fácil. No. Ahora sí. Ese sí, ese sí estuvo como más fácil y... Bueno, no, al principio no lo estuvo. Siguiente nivel. Ahora lo mismo, pero con fuego. Ah, no, mentira. No, no es la misma con fuego, sino... Pues, no sé, pero se ven diferentes las písticas. A ver, ¿esto qué hace? Ah, me acelera. No, no, no. Ah, juepucha. Uy, no, pero así se la ponen a uno más difícil. Ok, ok, ya me pillé. ¿Dónde es el primer lugar de parqueo? No, 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 pero quedó apenas. No, ¿qué? No. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? El otro sí quedó parqueado. ¿Por qué se movió? Qué chistoso. Eso sí es muy, muy chistoso. No, no, espera, 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 espera. No, ¿qué me quedó? No. Moví el otro. Qué idiota. Miren esto. Es que así es más difícil de manejarlo, porque ahora uno los... O sea, es que es muy chistoso, porque en las anteriores pistas era como desde una perspectiva... O como horizontal, se podría decir. Isométrica, pero era horizontal, en cierto modo. Entonces ya uno sabía más o menos hacia dónde tenían que ir los botones. Pero ahora, como cambiaron, cambia de nuevo la forma en que los botones funcionan para hacer las curvas. Volvemos a la isla. Bueno, amigos míos, creo que básicamente ya entendieron el juego, así que no es necesario mirar los otros lugares de parqueo del juego. Pero creo que ya entendieron básicamente lo que es el juego. Está de verdad muy chévere. A mí yo no sé por qué amo estos juegos tan minimalistas, pero es que son muy chéveres. De pronto, a veces, las horas que requieren de juego en verdad pueden ser pocas. Pero es lo divertido que se pasa a uno porque le ponen a uno a trabajar la cabeza para lograr las cosas que debe lograr. Y de verdad que este juego está loco porque se le amontonan un poco de carros y tiene muchas dificultades. Se acaba la gasolina, los controles para manejar el auto cambian y aparte las pistas como están diseñadas. Entonces eso lo hace más difícil. Pero bueno, amigos, ya saben, ustedes lo pueden probar. Recuerden, están en Steam y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.